Aunque hoy en día la fábrica de pasteles Padilla se ha consolidado como una de las pioneras en la repostería de los Mochis, todo comenzó por el placer y el gusto de la señora Georgina Padilla, quien junto con su hermana Laura elaboraba pasteles en el patio de su casa. Empezó la pastelería en el patio de la casa de mi abuela. Mi tía nada más sabía hacer lo que era el pan y hornear y mi mamá le ayudaba y ella, mi mamá sola, empezó a aprender a decorar viendo fotos. Por más de 50 años esta tradicional pastelería ha deleitado el paladar de los ciudadanos, quienes los solicitan no solo por su sabor único, sino también por sus originales estilos personalizados y su toque especial en el pastel casero relleno de cajeta, elaborada por ellos mismos. Poco a poco fuimos innovando, a él les ponemos oro comestible, les ponemos flores hechas de fondant también que se las pueden comer, también hacemos pasteles de diferentes sabores y diferentes rellenos. Hoy en día son sus hijos quienes la acompañan en su más grande pasión, siendo su mejor apoyo para reinventarse con nuevas propuestas, ahora en pasteles para bodas, 15 años, además de mesas de postres. Poco a poco fui descubriendo la pasión de estar aquí y la verdad a mí me encanta estar trabajando en la pastelería, estar viendo qué cosas nuevas meter para que crezca, porque ahorita hay demasiada competencia, la verdad. Kenia García, Meganoticias.